Me queda el tránsito, ¿eh? ¿Ya listos? ¿Eh? ¿Ya listos? Pues yo ya, y Will ¿Eh? ¿Cómo que no sabes? ¿Eh? ¿Que no está ahí o qué? Sí, ahí está, pero se está bañando ¿Bañando? Ah, caray Ya tengo aquí toda la varilla lista Pues no sé, a lo mejor se ensució o algo Will Patrón ¿Ya estás listo? Buenos días ¿Cómo que vámonos? Ya traigo toda la varilla lista ¿Para qué? Es que lo que pasa es que ya no voy a trabajar con ustedes Bueno, también no te había dicho tílago Pero ya, este, la semana pasada fue mi último día con ustedes ¿Y por qué no me habías dicho? Nada, pues es que también yo sé cómo te pones Y vas a decir que por qué vas a dejar el patrón Y que sabe que aquí, que aquí, que aquí No, no, se me hace una falta de respeto Yo todas mis cosas te los digo Todos mis problemas te los digo Sí, pero es que ya, patrón, la mera, a ver, bueno Es que ya, patrón, ya Es que ya, ya se viene el tiempo de frío Y, y, este, la mera verdad Yo ya, ya no sé, ya no estoy pa' andar ¿Y esto? No, pues es mi, 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 mi traje de trabajo ahora De aquí en adelante ¿Tu traje de trabajo? Sí Sí, es que ya lo voy a dedicar ¿Tú vas a trabajar? Pues ahí en el Amazon, patrón, me dieron chanza Mire, a 15 a la hora, patrón, entrando A 15, me van a dar una ven Y no me van a estar entregando paquetes No, 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 ¿qué? No hay un ayudante ahí No, 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 tú, no, no No, ese trabajo no sirve ¿Cómo que no sirve, patrón? Mire, ahorita, ahorita llegando Bueno, la primera semana es de capacitación Y, este, me dijeron que me iban a dar Me iban a saltar una ven Hijo, pues tú le tienes miedo a los perros Nomás te vendan a este barrio Pero, pues No te vas a bajar del camión Es que la otra vez ahí mordieron a uno Y le dieron 30 mil dólares No, no pueden ni correr Le dieron 30 mil dólares de compensación No pueden ni correr Parece que da dos pasos pa' adelante Y uno pa' atrás No, 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 patrón Aquí te cortó Está jugando, vámonos Ya, ándale, vámonos, gente No, no, yo no voy a ir, patrón, con ustedes Ay, caray No, es que les digo que ya Me voy a dedicar a entregar paquetes nada más Es que está bien fácil dejarlo Nada más Te dan 15 paquetes para empezar Y a 15 la hora Imagínate 15 por 8 son, ¿qué? 130 Mira, si se me seca el cemento Va a ser por tu culpa Tengo dos camiones Dos camiones ahí esperándome ya No, no, no No, con cemento menos Menos voy, patrón Patrón, ¿y no? ¿Quién va a poner la varilla? ¿Tú eres el varillero? No, era el varillero, patrón Ay, caray, hombre Cote Ándale, que se me va a secar el cemento No, patrón Y nada más ¿Cómo me queda el trájere? ¿Eh? Guau, qué bonito traje No traje ni que nada A 15 la hora pasó, patrón La pluma ahí La pluma Bueno, aquí yo te voy a echar el trájero Porque no traigo plumas Pero No, no, la verdad Yo pienso, patrón, que Si me va bien a alejar Yo pienso que ya no voy a regresar con usted No, pues si ya no regresas Ya pide el trabajo Ya no regresas conmigo ¿No hay chance ahí de que ¿Qué hubo le quedan los paquetes? Es que es lo bueno Porque mira, si te muerde un perro Son 30 mil de compensación Y aparte hay chance de escoltar ahí los paquetes Como que lo dejas Le toman la foto y lo agarras Sí, sí, pero es que Pues no digas todavía Porque son secretos Mira, mira, mira Ahí no vas a aprender nada ¿Qué es de tu futuro, pues? Yo no quiero aprender, patrón Yo nomás quiero sacarlo del día Ir a 15 la hora 15 por 8 130, patrón Yo ya no estoy Para andar amarrando varilla Por 20 dólares más te vas a ir Pues Y luego voy a andar ahí En aire acondicionado En la V, patrón Con usted Nomás voy a andar acá En el puro frillazo Pero yo te estoy enseñando Estás aprendiendo conmigo Yo no quiero aprender No sé si tú quieras También entrar ahí A ese Si hay chance, sí Pues mándame tus datos Tu nombre, tu seguro Bueno, yo tampoco tengo seguro Pero ahí hubo chanchón Y este Pero si quieres No, cuál si quieres Ni qué nada Vamos a amarrar esa varilla Para tirar el cemento Y ya después hablas De tu trabajo ese No, 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 patrón Ándale ¿Me mandas tus datos o qué? Sí ¿Cómo que tú también? Pues mándamelos No, patrón, pues que ya le digo Yo no sé Para andar tirando cemento Ah, ¿cómo que? No, pues si quieres Me espero aquí Y ya Pues ya para qué me canso Mira, si quieres Ahorita llegando a la oficina Ahí le hablo con el superintendente Y ya, este ¿Cómo ves? ¿Y luego el cemento? Mira, patrón No, pues mejor tengo un ray Para de aquí a la oficina Está como quiera aquí a la vuelta Algo más que se le ofrezca al muñeco No, pues nomás eso Nomás eso Sí Un ray nomás ¿Me hablas? Sí, te hablo ¿Y tú tampoco vas a ir? No, pues no Ya voy a entrar a Le vamos a entrar a la paquetería, patrón No, no, no La mera, habla con usted Nomás ¿Cuál ray? Ni qué nada ¿Qué?